Mi nombre es Eulalia Hernández y antes de llegar a la iglesia me viví de un sufrimiento porque me le habían diagnosticado a mi hija leucemia de alto riesgo. Los médicos me le habían diagnosticado que la leucemia de mi hija era de alto riesgo y no me le daban muchas probabilidades de que se podía sanar, ¿verdad? Porque para ellos una leucemia de alto riesgo y la edad que la niña tenía iba a cumplir tres añitos. Era muy agresiva la quimioterapia, iba a necesitar radiaciones también y ellos no le daban muchas posibilidades de que la niña podría soportar todo ese tratamiento. Pero ya con la quimioterapia ella empezó a botar el pelito y todo eso, también a mí como madre, ¿verdad? Y tanto a ella también le afectaba, ¿verdad? Porque usted sabe que hay niños también de que también se burlan de ellos y todo eso, ¿verdad? Y eso a mí como madre también me hacía sentir mal, pues de ver la impotencia que yo sentía en ese momento y a ella llegó a un estado de que era el puro huesito. Cuando le ponían las quimioterapias ella perdía el apetito completamente. Había otra quimioterapia que era una pastilla que me la hinchaba exageradamente. Que, bien, había una que la adelgazaba, déjala en el puro huesito, y había otra que me la inflaba. Y sí, todo eso era un sufrimiento para nosotros, tanto en la vida económica también, porque eso generaba bastante gasto. Permanecíamos en el hospital interno, pasábamos más en el hospital que en la casa. Y también con mis otros hijos, ¿verdad? Mi familia, todo. Era un sufrimiento que no le podría describir con palabras a veces lo que... El sufrimiento que nosotros tuvimos con ella. Y me le dio un paro respiratorio. En ese momento el doctor no sabía qué hacer y solamente me dijo que... que se la pusiera en las manos del señor, porque él no podía hacer nada, pues de que... al quitarle los aparatos a ella, pues no sabíamos si iba a reaccionar o no. Porque ella entró con tos al quirófano. Después de haber pasado por eso, la niña también, en el aspirado de médula, le salía que tenía una recaída. O sea que ella presentaba otra vez estas células en la médula, ¿verdad? Bueno, todos, mi familia, todos nos desmoronamos, les juro que yo llegué a la casa de día. Yo le decía al señor que yo ya no podía más, porque solo dependíamos de un examen. Todos los otros exámenes le habían salido a ella... Bueno, le hacían uno, lo repetían y el otro le salía peor, más bien, ¿verdad? Yo llegué a la casa y yo la manté a ella con mis niños para donde mi hermana, porque yo sentía que ya no soportaba más. Y yo le dije, señor, yo tengo que llorar, tengo que desahogarme, porque yo ya no puedo más. Nosotros fuimos invitados y así nosotros llegamos a la iglesia, invitados por las obreras. Y ese día, veníamos llegando al hospital, al día siguiente era el último, el resultado del examen. Cuando yo llegué, le digo yo, yo voy a ir a traer ese examen, le digo yo, porque yo sé que ese examen está limpio, le digo yo. Y cuando yo llegué a traer el resultado del examen, el examen estaba limpio. Como el señor me lo había indicado, que la niña estaba sana, el examen era el último examen. Y la niña estaba sana, el examen no le salió nada de... Ya a celular le salió que ya no tenía ninguna célula mala la niña. Mi hija aquí está conmigo y en abril va a estar cinco años ya, que mi hija no toma ningún medicamento. Hoy no tengo palabras como agradecerle al señor por lo que ha hecho en mi vida, en la vida de mi hija, porque tras de esa bendición han venido muchas más, ¿verdad? Muchas más y hay más por venir también, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.